Hola, mi nombre es Sandra Patricia Rodríguez Reyes, bienvenidos a Sanarte. Yo soy psicóloga, especialista en pedagogía y solución de conflictos y en este momento a través de Sanarte Oleatos estamos trabajando todo lo correspondiente de los oleatos o el bienestar a partir de las plantas medicinales, pero asimismo también con el empleo de aceites esenciales. Música Música Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz